Después de mucho tiempo sabinando los huevos, se dieron cuenta que eran de la misma especie. Por lo cual quizás era un macho o una hembra que los estaba cuidando y no los estaba robando. Pero le quedó el nombre de Ogiraptor, que es ladrón de huevos. Y el gran dote este que está de este lado.